acá estamos en el metro de bruselas vamos a mostrarle cómo es la maquinita para pedir para comprar ticket obviamente está francés acá apretamos las opciones diferentes idiomas con esto vamos girando en el idioma por ejemplo inglés apretamos el ok ya lo tenemos en idioma inglés entonces one-journey ticket nos dice que vale 2 con 10 euros damos al botón ok y nos dice la cantidad ahí podemos ir variando también rotando entonces queremos vamos a comprar uno le damos ok 2 con 10 las monedas verdad ahí estamos tiene que salir el ticket acá tenemos nuestro ticket del metro y vamos a ingresar bueno como podemos observar en la primera estación de metro que estamos usando aquí en bruselas no hay gente así como hay en moscú que nos venda un ticket un pasaje para el metro así que solo maquinitas monedas y tarjetas de crédito así que vamos a ingresar seguramente tenemos que apoyarlo aquí efectivamente se abrieron las puertas e ingresamos a la estación de metro tenemos que tomarnos la línea 2 naranja hacia el destino donde vamos hoy no 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 Bueno acabamos de bajarnos del metro en la estación Luisa Fíjense ustedes como es el metro La disposición de los asientos Diferente a como es en Moscú Ahí salimos de la estación de metro Luisa Vamos a salir de esta estación de metro Y podemos ver que ahí hay maquinitas para comprar los tickets Pero como decíamos antes Que no habíamos visto gente que venda tickets Ahora si podemos ver, venta rápida Aquí salí los tickets Y bueno acá estamos Aquí estamos afuera de la estación de metro Luisa Vía espectacular La temperatura dice que a partir de mañana Vamos a empezar a tener ya Más 13, más 14 Eso fue lo que pudimos ver hoy en internet Así que ahora vamos a tomar uno de estos Trambía El número 93 hasta Le Grand El número 95 Un salón Un salón Y salón Gracias.